Hoy nos trasladamos hasta Londres, donde este viernes el Parlamento votó a favor del proyecto de ley de muerte asistida, mientras en el territorio vecino Irlanda tienen lugar unas elecciones que podrían modificar el tablero político actual. Para hablar de ello, nos acompaña desde la capital británica nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buenas tardes para usted. Vamos a empezar por la votación hoy en el Parlamento, una ley que era un gran desafío para el primer ministro Keir Starmer y que ha salido adelante en esta primera instancia, pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Buenas tardes, efectivamente ha sido un voto histórico que trae un gran cambio social en Inglaterra y Gales, como la legalización del aborto en los años 60. Fue un voto reñido, pero que antecedió a un debate complejo de cinco horas, en la que participaron alrededor de 45 diputados exponiendo puntos a favor y en contra, y debo decir que como corresponsal, es la primera vez que veo y presencio un debate tan complejo, tan personal y tan emotivo, pero al mismo tiempo tan controversial. Los diputados expusieron, por ejemplo, razones personales, ejemplos familiares de por qué votar por esta ley a favor y en contra. Lo que sigue de ahora en adelante es que este proyecto de ley de autoridad de la diputada laborista Kim Litvita va a ser analizado, escrutinado en cada detalle y posiblemente será modificado. Esta será una ley, se convertirá en una ley probablemente en seis meses y la muerte asistida será legal en Inglaterra y en Gales en dos años. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué dice esa ley? La diputada Kim Litvita dice que tiene las suficientes garantías para evitar que las personas discapacitadas o con enfermedades graves se sientan que tienen que tomar esta opción. Dice, por ejemplo, que sólo los adultos mayores de 18 años con enfermedades terminales que les hayan dado una expectativa de vida de seis meses o menos pueden optar a la muerte asistida, pero necesitan que dos médicos y un juez del país les den esta garantía, este permiso, deben tener una salud estable, una salud mental estable para poder acceder a esta, por supuesto, desde el otro lado, quienes se oponen especialmente a una gran parte de la comunidad médica, no sólo por el costo que esta va a tener al sistema público de salud en ECHES, que hace años están cuidados intensivos, sino también porque justamente va a ser una opción, dicen ellos, la más fácil para impulsar a los seres queridos a que hagan, a que tomen una decisión muy difícil, pero también ha sido una semana marcada por mucha emotividad, hemos escuchado historias, especialmente de mujeres, que han contado que han llevado a lo largo de muchos años a sus esposos, especialmente hasta Suiza, para que murieran con dignidad, pero sin dolor.